Que a todos se empicia, se creen que ganan En la celebración, señores, de la música del año Recibamos con un fuerte aplauso a Winda Perra ¡Bravo! Hola Winda, bienvenida ¿Cómo estás Winda? Bienvenida, mamá, ponte cómoda A ver, vamos a andar por aquí con nosotros Súper cómoda Mira, vinimos combinadas ¿Sí? Bien, vale Es que en la iglesia está de moda ¿Dónde vas a caer esta noche? ¿No vas a decir que se dice eso? A lo mejor sí, podemos hacer un toque porque yo canto fantabuloso Winda, por favor, gracias a Dios, se la presto ¿Cómo están? Bueno, yo estoy súper contenta de estar aquí Este, efectivamente mi padre vino y la pasó muy bien Y me dijo, tienes que ir, la vas a pasar súper bien Y te van a tratar ¡Ay, qué buena su recomendación! ¡Viste producción, gracias! Un momentito A ver, Winda, desde que edad estás tocando y estás cantando Y sentiste que tú buena música, artística de la música Te voy a ir tocando y te llegó un chale Está bueno la guitarra, hay otro instrumento, no sé qué otra cosa toca Bueno, empecé muy pequeña tocando la flauta transversa en el colegio Este, en Los Ángeles Y después entré a la coral del colegio Pero siempre me dediqué más a la actuación, en realidad, y al baile Después ya, hace muy poquito, comencé con la guitarra, comencé con las clases de canto Y bueno, nada, este, ya... Es lo que más te apasiona Ahora tengo un disco Me emociona mucho escribir, me gusta mucho Siento que es un privilegio, pues, poder cantar lo que uno escribe, lo que uno siente, ¿no? ¿Y en dónde quedó la flauta? La flauta quedó atrás Quizás a lo mejor vuelva a retomarla, pero sí, eso fue el inicio Yo tenía siete años, imagínate Winda, hijo de gato, como dije yo en el comienzo, casa ratón En esta oportunidad, estuve, obviamente, teniendo un papá que ya tiene una trayectoria inmensa Como es el señor Gustavo Pirral, dentro de lo que es la locución y la animación Entre lo que son los medios de comunicación en nuestro país ¿No pensaste quizás mejor ser locutora? No, nunca pensé en ser locutora, jamás Este, creo que nunca me plantee eso Además, creo que eso necesita un talento y algo muy especial Que yo creo, de verdad, que no, que no lo tengo Bueno, tú también tienes otro, pero bueno, si cantas, tienes una buena voz Bueno, a lo mejor Winda, tengo que hacerte una pregunta Porque me siento como identificada En algún momento, desde que tú iniciaste tu carrera Obviamente, asocian lo que son los nombres Entonces, los apellidos en este caso Uno lleva como un peso si tienes un papá que está en el medio Todo el mundo espera y aspira que tú seas tan talentoso Tan brillante como tu papá ¿Te ha costado un poquito romper eso que te amarra al pirral de tu papá? O que te digan, en vez de decir, mira, ella es Winda Te presenta como la hija de Gustavo Sí, no, a mí no Es que él, imagínate, él es un comunicador social, locutor Este, yo estoy en otra cosa Estoy en la composición, en el canto Son dos cosas diferentes Y además la gente sabe que ya yo tengo siete años fuera del país Entonces, cuando pasó lo de Latinoamérica, Nairo Fue comiquísimo Porque yo llamé a mi papá Yo estaba en Miami Y yo le dije, papá, prende el televisor Yo prende el televisor, le digo el canal Y entonces él me dice Y yo le digo, ¿qué estás viendo? Y él me dice, estoy viendo un muchacho que está cantando en la final de Latinoamérica, Nairo Y le digo, bueno, esa canción es mía ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y no sé qué y tal Y él, o sea, yo hice mi carrera allá Enguesté mi carrera solita Le voy a preguntar eso Obviamente, diga, de una u otra forma comienzas Como compositora, escribiendo En este caso, se te abrieron primero las puertas Para poder escribir a artistas De la talla que hoy por hoy Ya se católogan como artistas Y uno de los latinoamericanos ¿Cómo llega un tema tuyo a uno de los intérpretes? A uno de esos samos que estaban sonando con un cantar ¿Por qué no fuiste tú a un latinoamericanario? Y saliste el tema de él ¡Exacto! Es emocionado, no te preocupes Es normal que pase eso Bueno, este, yo hice ese tema con Pablo Manabelo Ok Yo siempre estoy haciendo temas con distintos autores, ¿no? Me gusta trabajar en compañía de otros para aprender Yo soy muy buena compañía Y había hecho como unos cuatro temas con Pablo Y Pablo lo envió a Argentina Y fue seleccionado entre muchísimos temas Y así fue, fue como un casting ¡Wow! Como un casting Y cuando te llamaron y te dijeron Sí, buenas, por favor, con Winda ¿Sabes si soy yo, Winda, tu tema fue seleccionado para sonar en la voz de otra persona en Latinoamericana Edu? Bueno, eso me lo dijo Pablo Yo estaba manejando Yo venía manejando Y él me dijo Mira, ¿sabes qué? El tema quedó El tema que hicimos hace como tres días Porque de verdad Pues sí Y dije, no puede ser, no puede ser Sí, cada palabra quedó Y yo, qué chévere, qué bueno Y bueno, a partir de ahí las cosas me han ido súper bien ¡Qué bueno! El disco está muy bien Le está sonando full en la radio La receptividad, pues, del público He tenido la oportunidad de dar giras por todo el país ¡Wow! Y he notado He sentido la receptividad Y he sentido Ahí es cuando tú te das cuenta Winda, viviendo afuera Estamos, en los Estados Unidos obviamente es uno de los países más afectados por la crisis económica mundial ¿Cómo se ve eso actualmente allá? La industria del disco Sí, lo que es el movimiento de la distribución del disco Gracias a la crisis financiera La mujer es un poco más recortada No hay tanta producción Sí, realmente Así hay una crisis Y surgen muchos talentos independientes Como es mi caso Que financian pues todo su trabajo Que casi que somos los que escribimos las canciones Somos los que cantamos Los coros Los que tocaron Se la ven color de hormiga Como dicen por ahí Hasta salgo con los patines A repartir los pasletos Para que me vayan a encantar ¿Saben por qué le pregunto esto a Winda? Porque hay uno por ahí Que va a tener que salir con los patines también A buscar hacer publicidad, señores Y les hablo del presidente francés Nicolás Sarkozy Porque se les está viendo color de hormiga Gracias a uno nuevo decreto que sacó El pueblo se le vino encima Vamos a ver la noticia número 7 Y les cuento un poquito más a fondo De qué está viviendo Hoy por hoy, Francia Gracias